¡Hola! Sin oportunidad para la vanidad Ni para ejércitos y víricos Recuerdo mucho dolor Que graba una niebla espesa Reina de ambigüedad Puntadas de ansiedad Amina mi cabeza Y esas criaturas que vagan por ir Lo triste con sus rostros Yo quiero regresar Déjame regresar Yo ya no lo soporto Vivo en un mundo diferente Abrí los ojos y me sentí Descanso en paz eternamente Todas las venas de mi anochecer Vivo en un mundo diferente Todas las venas de mi anochecer Yo ya no lo soporto Yo ya no lo soporto Yo ya no lo soporto No, ¿verdad? No nos gustará Parar con los dos señores No, ¿verdad? ¿Te arrepientes? Ahora si te sientes uno de esos violadores malhechos Que mochono en un tren de cabezos dueques Refuentes a mamá, nada a mi no lo prometes Hoy ve que te somete a una serie de torturas Que te hacen recordar la cara de cada criatura Mami, si yo No me entendí, al ver, a ti los ojos y me sentí Descansa en paz eternamente A las velas de mi anoche de Vivo en un mundo diferente Tu anilecio, mi volver a nacer Quien he marcado para siempre Por ese grito de tanto pa' allá Vivo en un mundo diferente Vivo, 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 vivo Vivo en un mundo diferente 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 Vivo, 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 vivo Va a niż APIs Vivo, 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 vivo Frente a mamá Gracias por ver el video